¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te ayudamos, Nacho? ¡No! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Esperemos que Federico me arrepentara. ¡Ya, vamos, Federico! ¡Ya, por Nacho! ¡Uuuuh! ¡Me falta acá! ¡Ya, por! ¡April cuatro! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡April cuatro! ¡Alto, Diego! ¡La placita, las placas, las placas, las placas, las placas, las placas! ¡Por amor, Nato! ¡No, esto es mío! ¡Loco, pero si no lo van a echar a perder! Te amo, mis hijos. ¿Ya le sigamos llegando entonces? Javiera. ¿Dónde hay, Javiera? Mira. Para la Javiera también. ¿Dónde se llama? Mira, por favor. Espérate. Para mí, para mí. Pero no sé si es el negocio. Vamos, oye, te veo algo. Para la camisa. ¿Qué te haces? Espera, todavía no lo trae. Espera. ¿Qué te haces? ¿No lo haces? No. ¿Ya? De acuerdo. Para el Ariel. Para mí. Algo, algo, ¿eh? Ya te pasé uno y me agarraste. Espera, aquí para mí, Javiera. ¿Qué es, Julieta? Julieta, por favor. Jocci. Miren. Mira, miren. Miren, miren. Jocci. Para Ruth. Javiera, por eso no estoy dejando. Javiera. Mamá, mira. ¿Qué es, Julieta? ¿Qué hay? ¿Qué es, Julieta? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el del café? ¿Qué hay en el café? ¿Qué hay en el café? Deja, a mí, ¿no? ¿Qué hay en el café? Ya tengo que dar vuelta. La Jolieta es de 34. No, no sale. Pero con cuidado no cuenta. Y ahí está. No, no importa. No, no importa. Mira la caja de la Jolieta, que pesada. Mira, si no se la puede, mira. Pero la Jolieta. Es así, no importa. Miren, miren. Pero abajo, yo no tengo que ir a 5. Toma. Búscalo. Para el Ariel. Toma, Toma. Necesito pegar un regalo. No, no, no. Búscalo. Allí puede que esté. Búscalo. Pero a lo mejor acá no te llevo el celu, pero tú no tenías otra casa. Aquí era buscar regalos. ¿Qué sale? A ver. Lejos, ¿qué sale? Este. Y para mí. ¿No? Mira. Sí, una rosa. Pero mira, ¿cuál es tu regalo? El tuyo aquí durante. Lejos de otro cuadro. 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 ¿No? ¿Todo viene con uno? ¿Todo viene con uno? ¿Todo viene con uno? ¿Es una bioma? ¿Es otra casa? ¿Es otra casa? Javi, mira. Tacho, pero mira. Puede tener esposa aquí tirada. ¡Mamá, tía! ¡Mamá, tía! ¡Mamá, tía! No, hija. No es suyo. ¿Por qué? ¿De quién es? Es de otra persona, po hija. ¿De quién es? Es de otra persona. No es suyo. Mi mamá mañana va a apoyar con los Jorjitos. Vamos a recibir el regalo mío. Oh, te quites el saco. ¡Tabón! ¡Tabón! Ya hay que hallarse de su cupón. ¡Tabón! ¡Mamá, tía! Mira, mira todo esto. Mamá, ¿quién es jugar? Se puede esperar. Se puede esperar. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, yo lo abro, yo lo voy a comer. Pero ahora sí que se va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Taca tus dedos! ¡Ja! ¡Ja! ... ... ...